Aprender con melodías. Usted, un bolero en la tonalidad de Fa mayor. Siguientes acordes. Fa mayor, Fa mayor. Si bemol menor. Sol menor séptima. Do séptima. Sol menor séptima. Mucho. Fa sexta. Mi bemol séptima. Para bajar la raíz de ti. Si bemol mayor. Si bemol menor. Mi novena. Fa. Mi bemol, raí séptima y sol menor. Ponemos un ritmo. Uno, dos, uno. Uno. Y novena. Fa Downtown. Deinem. Novena. Lo. Do. 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 No. Do. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo séptimo, aprendiendo con melodías.